Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola, hola, que el Señor Jesús y la paz de Dios te acompañen en todo momento. Hoy lunes 6 de noviembre, la lección de Escuela Sabática lleva como subtítulo Un Fundamento Profético Lee Lucas 24, versículo del 36 al 49 ¿Qué ocurrió aquí y por qué fue una experiencia tan crucial para los apóstoles? Es interesante que al principio los discípulos no creyeran por miedo Luego después de ver a Jesús y comprobar que realmente estaba vivo No creyeron por gozo Lucas 24, versículo 41 ¿Has sentido alguna vez que algo era demasiado bueno para ser verdad? Esta fue la experiencia de los discípulos y de los demás en el aposento alto Sin embargo, si Jesús los hubiera dejado únicamente con esta experiencia Al marcharse la fe de ellos probablemente no habría perdurado Con el tiempo la fuerza de la experiencia podría haberse desvanecido La olvidarían o incluso empezarían a cuestionarla Por eso Jesús no se limitó a mostrarles sus cicatrices Y a comer pescado delante de ellos En lugar de eso los llevó a la palabra Y les mostró el fundamento profético de su obra y su ministerio Es decir, por más intensa que fuera la experiencia que tuvieron con él Jesús todavía quería que su fe se basara en la palabra de Dios Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Lucas 24, versículo 44 Aquí también encontramos una poderosa motivación para la testificación Para la misión La palabra de Dios Jesús sabía que para consolidar la experiencia de los discípulos Ellos necesitaban comprender Por qué había tenido que morir Y qué significaba su resurrección Necesitaban cambiar su cosmovisión De un reino político y terrenal A la gran solución al pecado y la victoria de Cristo Sobre la muerte El evangelio era mucho más que alcanzar la soberanía política de Israel Revelaba la victoria de Cristo sobre Satanás Y garantizaba que un día Toda la maldad del mundo sería destruida Que la tierra sería creada de nuevo Y que Dios estaría en medio de su pueblo Él les abrió el sentido Lucas 24, versículo 45 Para que pudieran comprender estas verdades Que debían compartir con el mundo Nuestras experiencias con Jesús No pueden sostenerse sin el fundamento de su palabra Incluyendo las profecías que señalan la historia Y los acontecimientos que condujeron a la primera venida Y que precederán a la segunda venida de Cristo Con estas verdades firmemente entendidas Podemos estar preparados y motivados para la misión Hasta que punto conoces las profecías que señalan a Cristo Tanto en su primera venida como en su segunda venida Especialmente en los últimos días Porque debemos estar cimentados en la palabra de Dios Incluyendo las profecías Y porque es tan crucial comprenderlas Especialmente para la misión Que el Señor te bendiga en este día Que Él te guarde Y que Él te dirija siempre Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar Tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo Más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!